¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Si estoy viendo la captura! ¡Dale! ¡Hala! ¡Hace la RCP! ¡Compreviado! ¡Hace! ¡Compreviado! ¡Hace la RCP! ¡Vení, señora! ¡Vení! ¡A cerrar la puerta! ¡Dale! ¡Dale, amor! ¡A folks! ¡No se lo понял! ¡Dale, amor! ¡Barcal! ¡Vení! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Park! ¡Dale! ¡Páhões! ¡Dale, ship! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh no está gritando! ¡ SARS! ¡Ahí está respirando! ¡Oh no es tirando! ¡Se trzeba respirando! ¡ mediante un mostrador! ¡Está retiriando el brakelero! ¡Gracias!